Lolita define a Isabel Preissler tras su ruptura Vargas Llosa, es una mujer muy lista. Lolita Flores ha visitado el plato de sábado deluxe y ha hablado de muchos temas. Uno de ellos ha sido la reciente ruptura entre Isabel Preissler y el escritor Mario Vargas Llosa. Uno de los temas con los que se ha iniciado el año 2023, el año del centenario de su madre, la gran Lola Flores. Lolita tiene muy claro lo que piensa sobre Isabel Preissler, es una mujer muy lista y está convencida de que no da puntada sin hilo. La artista conoce muy bien a la socialite pues, durante el matrimonio de esta última con Julio Iglesias, las dos mantuvieron una amistad. La colaboradora de televisión admite que la conoció bastante, ya que salían para ir a merendar y mantuvieron mucho trato aunque, Hoy en día, no la puede considerar una amiga. Eso sí, Lolita ha querido subrayar que Isabel Preissler es una mujer muy inteligente y que si ha dado el paso de romper la relación que mantenía con Vargas Llosa sería por algo. Lolita confirma que Isabel Preissler es la reina de la prensa del corazón pero por una razón, su gran amiga Carmina Ordóñez ya no está. La invitada del deluxe se ha revelado que algo ha debido pasar en la pareja si Isabel ha hablado a la revista. Sin cobrar una exclusiva, en plenas fiestas navideñas. A lo largo de los últimos días, en varios medios de comunicación se ha publicado el rumor de que Isabel Preissler podría estar de nuevo ilusionada de un empresario de la ciudad de Sevilla. Una información que la socialite ya ha desmentido de manera rotunda. Lolita tiene su punto de vista sobre la posibilidad de que Isabel Preissler tenga una nueva pareja, a rey muerto, rey puesto. El recuerdo que tiene la colaboradora de televisión sobre la socialite filipina es que es una mujer muy divertida. Simpática, a la que le encantaba reírse. Por esa razón, Lolita confiesa que nunca le pegó la relación entre Isabel Preissler y el escritor. Pues los dos son completamente diferentes, de mundos completamente opuestos. Pero la hija mayor de Lola Flores quiso aclarar que Vargas Llosa también es encantador. Sobre el escritor, Lolita ha querido contar una anécdota que tuvo con él y que le demostró que Vargas Llosa no es una persona interesada. La colaboradora de televisión iba a hacer una obra de teatro sobre un escrito del novel y compró los derechos, que le costaron 3,000 euros. Lolita, por distintos motivos, al final, no pudo realizar la obra y Vargas Llosa le devolvió el dinero. Desde entonces, Lolita considera que el escritor es una persona generosa y está convencida de que Isabel Preissler no le habría pedido absolutamente nada al escritor. ¡Gracias por ver el escritor!